La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ibarra, informa sobre el proceso de admisión 2020. Ingrese al link www.pusesi.edu.es, diríjase al banner proceso de admisión 2020, descargue la ficha de inscripción para alumnos nuevos y complete con todos sus datos personales. Adjunte los siguientes documentos debidamente escaneados. Cédula de ciudadanía, papeleta de votación, título de bachiller o acta de grado. Carné de Conadis si tiene discapacidad. Para los jóvenes extranjeros, anexar. Pasaporte con visa que le permita estudiar. Título de bachiller legalizado por el país de origen y refrendado por el Ministerio de Educación del Ecuador. Toda esta información recopilada debe ser enviada al correo cnavarrete.pusesi.edu.es con copia a jnavarrete.pusesi.edu.es. No olvide poner la opción por la cual usted ha decidido ser admitido. Opción 1, examen de actitud académica. Opción 2, curso de admisión universitaria. Espere la respuesta por correo electrónico, donde se valide toda su documentación, para que realice el pago de la inscripción. Caso contrario, no puede realizar este tipo de proceso. Si le llegó el correo de validación, realice su depósito o transferencia. Nuevamente, ingrese a www.pusesi.edu.es y diríjase al banner Proceso de Admisión 2020. Descargue el comprobante de pago y llene correctamente. Recuerde anexar el recibo de transacción y enviar a los correos cnavarrete.pusesi.edu.es con copia a jnavarrete.pusesi.edu.es. Recibirá un email de la factura electrónica desde Tesorería. Este correo debe ser remitido a los correos antes mencionados. Finalmente, recibirá las indicaciones generales para el proceso de admisión. Bienvenido a la Pusesi, juntos hacia la excelencia.